¡Hola, hola! Yo soy Rima Asgen y este es mi canal Rima Happy Blogger. En el capítulo anterior de nuestro recorrido por Córdoba, les hemos mostrado el Puente Romano, la Calleja de las Flores, los Baños Árabes y el Mercado Victoria. En este segundo capítulo visitaremos la Mezquita Catedral, la zona de la Judería y pasearemos por los famosos patios cordobeses. Nuestro destino hoy es conocer la Mezquita Catedral. Son las 8 de la mañana, estamos justamente encima del Puente Romano. Aquí vamos a pasar por este monumento que se llama la Puerta del Puente. Y bueno, estamos yendo hasta ahora porque nos hemos enterado de que la Mezquita entre el horario de las 8 y media y las 9 y media es gratuito. Vamos a ver si es verdad, ya que queremos confirmarle esta información a todos los que quieran venir y ahorrarse un dinerito en este viaje. Me encanta ver toda la arquitectura árabe. Pues bueno, ya que soy de descendencia árabe, mis padres son de Siria y pues esto es algo que llevo en la sangre. Me gusta mucho, lo disfruto demasiado. Quiero mostrarles esta imagen de la Virgen que está aquí justo ubicada al lado del campanario. Les leo lo que dice, dice Así que a todos los devotos de ella, pues aquí les dejo esta bella frase. Acá vamos a entrar, estamos en el patio de los naranjos ya. Hay una gran cantidad de aves volando sobre nosotros. Es espectacular la vista. Y pues bueno, todos vamos a proceder a entrar ahorita pues dentro de la Mezquita Catedral. Vamos a conocerla. Nos recibe pues esta gran puerta Y ya estamos adentro Y es espectacular. Se me pusieron los pelos de punta. ¡Guau! ¡Qué belleza! Dicen que todas estas columnas son diferentes, de diferentes materiales. Pues al parecer las trajeron de otros templos. Por eso es la diferencia entre todas. Pero que no se sabe a ciencia cierta de dónde proceden. Lo que más me impactó al entrar son sus arcos. Están construidos de ladrillo y piedra y están apoyados en 856 columnas de mármol, jaspe y granito. Los rayos del sol crean impresionantes juegos de luces entre los pilares y los arcos. Generando así un bellísimo efecto cromático. Esta edificación pues es una joya arquitectónica para Europa. De hecho es patrimonio mundial. La Mezquita Catedral de Córdoba es el monumento más importante de todo el occidente islámico. Y es uno de los más asombrosos del mundo. Esta majestuosa edificación ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1984. Se comenzó a construir en el año 786 bajo el mandato del emir Abderrahman I sobre los restos de una iglesia cristiana conocida como la Basílica de San Vicente Mártir. El emir quería que Córdoba resaltara más que otras ciudades árabes en ciencia, cultura y artes. Ya que el sultán había tenido que huir tras el derrocamiento de su familia en Damasco. Tras varios siglos, las dimensiones de la mezquita siguieron creciendo gracias a las aportaciones de otros califas. En 1236, la mezquita se convirtió en una iglesia cristiana, cuando Córdoba fue conquistada por Fernando III de Castilla. Es cuando los cristianos decidieron preservar la mezquita en lugar de destruirla, realzando su belleza con la aportación de nuevos espacios y monumentos. ¡Gracias! Y ya estamos en el patio de los naranjos y vemos como efectivamente, pues los árboles están cargados de naranjas pequeñitas. Solo hemos visto una naranja grande y color naranja. Y vamos a pasar por la calleja de las flores. Y esta ciudad es conocida por ser la ciudad de las tres culturas. Aquí estamos en una tienda donde hacen piel. Y miren que el letrero está en los tres idiomas, en hebreo, en árabe y en español. Cueros de Córdoba. ¡Qué bonito! ¡Qué fusión tan interesante! Y aquí están los baños árabes de Santa María. Aquí tenemos pues una placa que dice, como este baño árabe tan próximo a la mezquita y tal vez al servicio de ella, para las abluciones purificadoras, había otros muchos en la ciudad en número aproximado de 900. Guau, pero ahorita vemos que es un museo gastronómico de comida tradicional. Está cerrado ahorita pues es súper temprano, son como las nueve de la mañana. Seguimos recorriendo estos callejones tan bonitos y floreados. Hablar de las justificaciones tan bonitos y floreados. La mayoría de la judería de Córdoba es hablar de Maimónides. Extrañamente la gente suele tocar sus babuchas y la mayoría desconocen que están ante la figura más importante del judaísmo andalusí. Fue filósofo, médico y rabino cordobés, al que como muchos afirman se le atribuye la expresión mantenerse en sus trece. Porque en su afán por sintetizar el judaísmo y simplificar la vida de los seguidores de la ley de Moisés, redujo a trece los 613 preceptos de la Torah, el cual es el texto que contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Vamos a entrar a la sinagoga, aquí en la zona de la judería y la entrada es gratuita, así que ya saben ese dato para que vengan a visitarla. Vamos a entrar. Música 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 Vamos a entrar a la calle San Basilio, ya que aquí está la ruta de los patios cordobeses. Vamos a visitar uno que otro patio para ver sus flores, así que ya saben que es esta calle. El festival de los patios de Córdoba es una de las atracciones más visitadas de la ciudad. Los protagonistas del festival de los patios son los propios vecinos de la ciudad, propietarios de sus patios llenos de color y olor a flores. Ellos abren sus patios al público para que todo el que quiera pueda visitarlos. El festival de los patios de Córdoba es justo después de las cruzas de mayo. Ya estamos en la calle San Basilio, número 17, aquí hay un patio, ya vemos todas las flores y en la pared pues vemos los premios que han obtenido a lo largo de los años, desde el primero hasta el sexto premio. En la primera semana se hace el concurso y en la segunda semana se entregan los premios a los mejores patios. En el concurso hay dos categorías, arquitectura antigua y arquitectura moderna. También es posible visitar los patios de Córdoba durante todo el año y casi diríamos que fuera de la fecha del festival es cuando mejor se pueden conocer porque no se encuentran tan saturados de público. Y nos hemos topado con este restaurante, Mesón San Basilio, donde tiene un letrero que dice que ya han otorgado el primer premio en rabo de toro cordobés, modalidad de elaboración tradicional, la Navidad del 2014. ¿Qué les parece este tipo de premio? A mí me encantan. En la web de turismodecordoba.org podrás encontrar los horarios de acceso a diversos patios que suelen estar abiertos de forma permanente y con acceso gratuito. Acá encontramos la oficina donde venden los tickets de los patios de Córdoba. Ya que hay patios que tienen diferentes tarifas, como hay otros que hemos conseguido que son gratuitos. Entonces investiguen. Según la información que nosotros tenemos, la casa número 17, la 40, es gratuita. Así que bueno, ya saben, hay para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.